Con la bienvenida diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, Hacienda de Guadalupe, Coahuila, a los 26 días del mes de marzo de 1913, así se lee al final del documento llamado Plan de Guadalupe, como consecuencia del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, inició una campaña y lucha en favor de la reimplantación de un orden constitucional, proclamando el Plan de Guadalupe, documento mediante el cual desconoció al usurpador Victoriano Huerta y se convirtió en representante de las instituciones legalmente constituidas. Siete artículos contenían el llamado claro a la ciudadanía y pueblo de México a desconocer y no legitimar al gobierno usurpador de Huerta, quien producto de sus ambiciones personales y hambre de poder fue capaz de desconocer el barco legal existente. La traición de Huerta se esparció por todo el país y mediante un telegrama es que el entonces gobernador de Coahuila es informado de dicho suceso, circunstancia frente a la cual tomó la decisión de desconocer y convocar al Congreso estatal con la finalidad de reprobar dichos actos y en caso de ser necesario recurrir a las armas. La legislatura del estado de Coahuila en consecuencia emitió un documento de siete artículos cuyo contenido describía lo siguiente, desconocía al poder ejecutivo así como al legislativo y judicial de la federación por cómplices del golpe de estado y el magnicidio. Además se formaría un nuevo ejército bien organizado, el ejército constitucionalista a cuya cabeza quedaría Venustiano Carranza. Conforme al mismo acuerdo el objetivo era la Ciudad de México, ya que tomándola se controlaba la sede de los tres poderes de la Unión. El plan de Guadalupe se sentó las bases para nuestra actual Constitución, siendo pilares de esta la legalidad, la no arbitrariedad, la separación de poderes y la participación social, los cuales hoy al igual de ayer son fundamentales para garantizar el estado de derecho y el principio de gobernanza, bajo el cual todas y todos estamos sometidos a leyes que se promulgan y se hacen cumplir por igual. Siempre han existido demagogos que buscan afianzar su poder a través de la mentira e imposibles de cumplir, prometiendo incumplen cuando llegan al poder. Por ello resulta indispensable ser un factor de contrapeso y oposición ante los regímenes tiránicos como el que hoy nos gobierna para impedir con su falsa salamería corrompan el México y las instituciones por las que hemos luchado. Esta efeméride es sin duda el pretexto perfecto para reflexionar sobre la importancia de la legalidad, el equilibrio de poderes y la responsabilidad que cada una y cada uno de nosotros tenemos. La herencia más reconocida de este plan debe centrarse en la irrenunciable responsabilidad del respeto a la ley y del marco de actuación que esta mandata. Nunca más en la historia de nuestra nación la interpretación personal que justifique la ilegalidad y el desconocimiento de instituciones y centralismo disfrazado bajo el manto de un nacionalismo perverso. Cuidado con aquellos discursos y posición que centra la terquedad y la necedad. Cuidemos la democracia del planteamiento único que enjuicia lo mismo a ciudadano que a jueces. los derechos se otorgan y se garantizan por nuestra Constitución. Los poderes deben ser garantes de los mismos, no violarlos. Por ello, cuando la autoridad se vuelve tiranía, rebelarse es la única opción. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.